Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Ultrafit al día junto al Dr. Soler y esta servidora Lisbeth Cordero. Saludos doctor, ¿cómo estás? Muy bien Lisbeth y saludo a todos nuestros televidentes como semana tras semana siempre están ahí escuchando todos los temas importantes que queremos hablarles de salud. Así mismo es doctor y hablando de importancia doctor, vamos a estar hablando de nuestro sistema muscular. Si hablamos un poquito de cuál es el órgano más grande del cuerpo y cuál es su mayor importancia, ¿qué podemos mencionar? Bueno, si le preguntas a un médico te va a decir que el órgano más grande del cuerpo es la piel, pero en términos metabólicos, en términos de bienestar, en términos de longevidad y de adelgazar, que es el tema que nos ocupa hoy, pues el órgano más grande es el sistema musculoesqueletal de nuestro cuerpo, que es el que nosotros atendemos directamente cuando estamos atendiendo a un paciente o tratándolo para control de peso por varias razones. Número uno, porque es el que mantiene la fuerza del cuerpo, es el que preserva obviamente el sistema metabólico quemando calorías de la grasa corporal y definitivamente el sistema que nos da el tono de nuestro cuerpo a medida que vamos adelgazando, queremos bajar el peso de una forma estratégica, clínica, metabólica, que podamos preservar la masa muscular y que veamos un paciente que se recoge, no un paciente que se va derritiendo porque ha perdido la masa muscular. El músculo es el órgano más importante del cuerpo en todo lo que tiene que ver con control de peso. Claro doctor, y si mencionamos los músculos como tal, ¿cuál es su importancia al momento de que los pacientes vengan al sistema Micultrafit, que sería el sistema de adelgazar? Pues el sistema Micultrafit principalmente está diseñado de forma médica, nutricional y metabólica para atender la pérdida de peso en grasa corporal. Como bien sabes y todo nuestro público, el paciente aumenta en grasa corporal. Nunca hemos visto un paciente aumentar en músculos. El que aumenta en músculos porque está en gimnasio, entrenándose para una competencia fisiculturismo y definitivamente pues no tiene ese problema. Pero el paciente promedio que llega donde nosotros con sobrepeso o obesidad o obesidad mórbida es un paciente que su musculatura está disminuida significativamente. 60% de su cuerpo lo ocupa la grasa corporal y tenemos que empezar a trabajar en la pérdida de peso en grasa corporal pero a la misma vez armonizando el proceso en cómo vamos a preservar la masa muscular y en cómo vamos a rehabilitar el cuerpo. Hablamos cuando perdemos peso del proceso de rehabilitación. Pues la parte muscular es la que también atendemos en ese proceso en un programa como el sistema doctor Soler Micultafit que integra todos los aspectos de pérdida de peso del cuerpo. En este caso doctor, ¿cuándo adelgazamos hay algún tipo de efecto en el momento del envejecimiento? No, definitivamente cuando tú ves un paciente que envejece y que nunca se atendió y particularmente ya sea un paciente que está en sobrepeso y va envejeciendo o un paciente que nunca sufrió de sobrepeso y que está envejeciendo, lo más que ves es la pérdida de masa muscular. Por lo tanto, obviamente hoy día la tendencia es cómo vamos a preservar los músculos del cuerpo, cómo vamos a mantener un tono en el cuerpo, cómo esa masa muscular se va a mantener robusta para que el paciente llegue a una edad promedio de sobre 70, 75 años, 80 y que tú veas un paciente que adelgazó, que tiene tono muscular, que está derecho, no es un paciente que sufre de condiciones de los huesos como osteoartritis, osteoporosis, etc. Y por esa razón es tan importante atender también el sistema muscular. Esto es un tema que no lo hemos hablado en ninguno de los otros programas, pero que definitivamente es un tema importantísimo. La masa muscular debidamente atendida, debidamente preservada, nos va a dar una longevidad, nos va a dar mucho tiempo de vida con unos órganos más sanos, porque estamos quemando grasa, estamos quemando las azúcares, estamos quemando los carbohidratos y hoy día hablamos de una epidemia de sobrepeso, pero también hablamos de unas epidemias donde hay bajas masas musculares a través de miles de personas en el mundo y esa es parte del proceso de adelgazar correctamente bajo supervisión médica. Así mismo es, doctor. Y en cuestión de la relación que está entre el sistema Micultrafit y los músculos, ¿cómo se incorpora esto a lo que es el sistema? Número uno, cuando vemos un paciente que adelgaza con nuestro sistema, que hoy día lo utilizan más de 100.000 personas en todo Puerto Rico y los Estados Unidos, pues vemos un paciente que primero que nada que gana energía, porque preservamos la masa muscular, un paciente que se siente con más ánimo, que adquiere más fuerza sin haber hecho ningún tipo de ejercicio. Nosotros partimos de la premisa que el paciente cuando llega ya es un paciente que nunca ha hecho ejercicio, que no está en óptimas condiciones para hacer ejercicio e inmediatamente comienza a adelgazar. Por lo tanto, dentro del proceso nosotros queremos que el paciente comience a adelgazar, pero también comience a ganar masa muscular porque estamos perdiendo grasa y vamos a ser más prominentes en la masa muscular. Por lo tanto, es bien importante que ese efecto de cómo rehabilitar el cuerpo y la masa muscular solamente se da en el sistema que hemos diseñado para las miles de personas que ya lo han utilizado y las miles de personas que lo utilizan. Vemos un paciente que se recoge, como decía, que no es que se derrita, es por el efecto que tiene el sistema y definitivamente la vitamina Mico Ultrafit, que es la que hace todo el trabajo metabólico de preservación de la masa muscular y cómo movilizamos o metabolizamos la grasa corporal. Así mismo es, doctor. ¿A qué número las personas que nos están viendo se pueden comunicar para obtener más información? Los números que está viendo en pantalla, el 787-754-1059 o nos puede también contactar a través de nuestra cuenta de WhatsApp, que es el 787-903-4311. Miles de personas envían mensajes, reciben mensajes de vuelta, hay una comunicación siempre con el paciente y sobre todo que hoy día no ofrecemos citas para usted atenderse a nuestras clínicas. Usted tomó la decisión de comenzar a adelgazar y mejorar su salud, usted llega y ese día comienza todo el tratamiento, tenemos un sistema para eso. Llegas automáticamente, llamas a los números que están en pantalla y solo tienes que venir a nuestras oficinas. Vamos a una corta pausa y regresamos con más de Ultrafit al día. Las clínicas del doctor Soler son las más galardonadas y especializadas en control de peso de Puerto Rico. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en San Juan, Área Sur y en Arecibo. Y lo más importante es que tenemos personal especializado para atenderte y no hay que hacer cita, que es una de las cosas también importantes. Claro que sí, hoy día le garantizamos a todos los pacientes poder llegar a nuestras clínicas con un tiempo de espera aproximado de 30 minutos y de igual manera todo nuestro personal es altamente entrenado y especializado en control de peso, algo que nos diferencia de otros lugares. 100%, así que recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para más información y conocer sobre todo los servicios que ofrecen las clínicas del doctor Soler. Saludos doctor, sabemos que nuestras clínicas cuentan con la tecnología más avanzada para los mejores resultados. Así que vamos a estar hablando de las tecnologías disponibles en nuestras clínicas. Eso es así. Hoy día, más allá de adelgazar, estamos apoyados por una tecnología nueva que ayuda al paciente a perder peso. Nos referimos específicamente al laser bariátrico, al ultra fit skull y al shot bariátrico. Son tres tecnologías sumamente avanzadas que nos apoyan en la pérdida de peso en pacientes que padecen de alta presión, diabetes y otras condiciones metabólicas. Y esta tecnología está disponible en todas nuestras clínicas con el fin de poder lograr que el paciente tenga esos resultados tan esperados. Así mismo es. Y para más información pueden visitarnos en cualquiera de nuestras clínicas San Juan Arecibo y el Área Sur. Si no, vas a llamar al número que aparece en pantalla para que coordines tu cita ya. Gracias doctor. Muchas gracias. Las clínicas del doctor Soler se caracterizan por ser pioneros en la tecnología más avanzada no invasiva. Así que cuéntanos doctor, ¿de qué se trata Trilift? Pues como bien mencionas, Trilift es la tecnología más avanzada que existe en el mercado hoy día. Somos pioneros en Puerto Rico en lograr un levantamiento facial o lo que llamamos un facelift con la tecnología de Trilift y DMS. Ok. ¿Y quiénes son candidatos para utilizar esta máquina? Esta máquina principalmente la estamos utilizando con pacientes que están adelgazando, que muestran flacidez en el rostro y queremos volver a tensar esos músculos faciales, hacer un levantamiento faciales y que el paciente pueda verse mucho más joven sin tener que recurrir a una cirugía. Excelente. ¿Y cuántas sesiones debe hacer el paciente para ver resultados? Entre 3 a 4 en promedio en el paciente promedio y los resultados los empieza a ver desde la segunda sesión. Así que ya lo saben, para más información comuníquense a los números que aparecen en pantalla. Saludos doctor. Sabemos que nuestras clínicas cuentan con la tecnología más avanzada para los mejores resultados. Hablemos un poquito de los productos disponibles de cannabis medicinal en otras clínicas. Pues el cannabis medicinal en Puerto Rico ha sido un éxito en miles de pacientes y definitivamente nuestra línea de servicios cuenta con productos de cannabis medicinal para aquel paciente que no puede certificarse porque en el trabajo no le permiten certificarse para el cannabis tradicional medicinal. Y existen productos que están desarrollados con extractos del cannabis medicinal que le llamamos cannabinoides. Estos productos surten el mismo efecto de forma médica y están disponibles en nuestras clínicas, ya es el CBD, el CBG y el CBN para lograr ese efecto terapéutico y que el paciente los pueda utilizar aún en un ambiente de trabajo controlado sin tener efectos nocivos. Así mismo es doctor. Para más información pueden visitarnos en nuestras clínicas en San Juan, Arecibo o el Área Sur. Si no, puedes llamar al número que aparece en pantalla para que coordines tu cita ya. Gracias doctor. Ya gracias. Sabemos que las clínicas del Dr. Soler tienen la tecnología más avanzada, el laser, pero hablan el doctor de lo que es el laser para el dolor. El laser para el dolor es una tecnología sumadamente avanzada que ayuda a penetrar directamente al tejido que padece de inflamación, que el paciente por ende tiene dolor y logra rejuvenecer la célula creando un proceso regenerativo que disminuye el dolor, baja la inflamación y el paciente siente el alivio inmediatamente a partir de la primera sesión. ¿Qué tipos de dolores se pueden trabajar? Mayormente dolores musculares, dolores crónicos, dolores de pacientes que han tenido lesiones musculares, lesiones de cuello, espalda baja, entre otros. Excelente. Así que para más información comuníquense a los números que aparecen en pantalla. De regreso a UltraFit al día. Doctor, cuéntanos ese momento de cómo contribuye lo que es el sistema Dr. Soler Mico UltraFit a los músculos en el momento de adelgazar. Como mencionaba en el segmento anterior, pues tenemos un diseño médico nutricional y metabólico que atiende la pérdida de peso en grasa corporal, pero también está centrado y enfocado en cómo preservar masa muscular y provocar un proceso que llamamos de descanso, pero a la misma vez de construcción de masa muscular. El paciente en su estado de reposo, nosotros comenzamos un proceso de rehabilitación muscular donde estamos eliminando la grasa acumulada en el músculo, estamos liberando el músculo de esa grasa que se acumula y que impide que tenga un funcionamiento adecuado, que eso implica tener más fuerza, etcétera, como estábamos explicando. Y todo eso va guiado a través de la vitamina Mico UltraFit, que tiene tres ingredientes activos, metionina, inositol y colina, todo en una cápsula ya previamente diseñada a través de un laboratorio, que son los que trabajan de la mano con nosotros, para que esos tres ingredientes lleguen directo al músculo, directo al hígado y que comience esa transformación de movimiento, metabolización de la grasa corporal, pero también de rehabilitación muscular. A nosotros tener una masa muscular más limpia, más eficiente, pues comienza todo este proceso de rehabilitación, de que el paciente se ve con más fuerza, como mencionaba anteriormente, y comienza todo este proceso de transformación del paciente en términos corporales y físicos. Muchas de las personas que pierden peso, las personas les dicen te ves más joven. Definitivamente porque está relacionado a esa rehabilitación que estamos logrando. En este caso, doctor, ¿entra lo que sería lo que es tener una dieta balanceada de mano con las mitas vitaminas que se consiguen aquí en las oficinas? ¿Cómo sería ese enganche de lo que es una buena nutrición, más tener un balanceamiento con lo que son las vitaminas? Definitivamente. Tenemos que tener en el proceso del sistema doctor Solermic Ultrafit hay una dieta balanceada que no te priva de muchos de los micronutrientes y macronutrientes balanceadamente. Y sí hacemos excepciones a algunos detalles de la dieta que no podemos obviamente contemplar, como son las comidas fritas, las comidas altamente procesadas, etcétera, los refrescos. Y balanceamos las azúcares. Tenemos el paciente balanceadamente en una dieta que el paciente no está pasando hambre, que no está obviamente restringido de los nutrientes más esenciales, como son dietas adversas o dietas muy restrictivas. Eso no funciona. El paciente vuelve a rebotar. Por lo tanto, en la dieta que nosotros tenemos ya estructurada, el paciente goza de todos los manjares de una dieta balanceada y se va acostumbrando porque siempre el cuerpo va a necesitar una dieta balanceada. Yo te puedo eliminar las azúcares totalmente, pero cuando tú las empieces a comer y los carbohidratos, el cuerpo te va a rebotar el doble. Acá tenemos un proceso más balanceado, más progresivo, pero con cambios permanentes. Claro que sí, doctor. Eso es bien importante. Hablando un poquito, doctor, yo tengo una duda. Cuando nosotros llegan los pacientes a buscar lo que es el sistema Mico Ultrafit, que ya están en ese proceso que es bien importante que los pacientes sepan que es un proceso donde hay que tener paciencia, donde hay que seguir las instrucciones médicas, en este caso el doctor. Después que tú pases este proceso, entra a lo que son las tecnologías. La tecnología como lo que es el láser bariátrico dentro de las clínicas. Definitivamente. Hoy día, a medida que hemos ido evolucionando en el sistema a través de todos estos años, el paciente inicialmente comienza a adelgazar en peso y definitivamente una vez logra lo que se llama la primera etapa, que ha perdido ya las primeras 10 a 15 libras, comienza la segunda etapa, que tiene que ver con tecnología dirigida a preservar masa muscular, movilizar grasa y crearle volumen en masa muscular. Claro. Una de esas tecnologías bien importantes es el Ultrafit Sculpt, como están viendo en pantalla, que es una máquina donde un electromagneto con radiofrecuencia y una onda Tesla comienza ese proceso de estimular el músculo, de contraer el músculo, de hacer crecer el músculo y definitivamente está el láser bariátrico, que también moviliza grasa, va directamente a la rehabilitación muscular. Y por último, como sabes, está Trilift, el paciente que ha perdido mucho volumen en la cara, que pierde el proceso de su sincesis de colágeno, elastina, pues también en la cara estamos trabajando los músculos a través de la tecnología de Trilift. O sea que tenemos tecnología que va a asistir el paciente en ese proceso. Doctor, y en este caso, ¿uno puede decir que el sobrepeso es sinónimo de debilidad? Bueno, pues definitivamente lo que queremos decir con eso es que el paciente que está en sobrepeso no es un paciente que tiene su fuerza óptima en su máxima expresión, porque tiene todos estos problemas que vemos describiendo de masa muscular definitivamente disminuida y tú ves un paciente débil, un paciente que no puede ambular, caminar, que no puede hacer una fuerza. Y todo eso lo vemos mejorando significativamente a través que va progresando en la pérdida de peso. Así que todos ustedes que están en sus casas y nos están viendo, tienen que haber visto ya sea un familiar o alguien que está en sobrepeso y que definitivamente tiene menos fuerza, que no puede levantarse, se fatiga porque el corazón también es un músculo. Así que a medida que va pasando eso, baja de peso, mira ya no me fatigo, ya me siento súper bien. Y definitivamente es algo bien importante lo que estamos hablando en este programa. Bueno doctor, y para todas esas personas que ya comienzan a llamar porque les interesa pertenecer a la familia de Dr. Soler, ¿dónde nos pueden comunicar? Bueno, como ven en pantalla en el 754-1059, 787-754-1059, regularmente hay muchas llamadas y el sistema obviamente se congestiona, pero va a recibir un mensaje. En ese mensaje se puede comunicar directamente con la máquina y definitivamente pues en algún momento le vamos a estar atendiendo su llamada inmediatamente. Así mismo es, y si no puedes llegar directamente a nuestras clínicas, que te prometemos que no vas a esperar más de 30 minutos y eso es asegurado. Cualquier duda de los productos lo puedes conseguir en drsoler.net. Vamos a una corta pausa y regresamos con más de Ultra Fit al Día. Las clínicas del Dr. Soler son las más galardonadas y especializadas en control de peso de Puerto Rico. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en San Juan, Área Sur y en Arecibo. Y lo más importante es que tenemos personal especializado para atenderte y no hay que hacer cita, que es una de las cosas también importantes. Claro que sí, hoy día le garantizamos a todos los pacientes poder llegar a nuestras clínicas con un tiempo de espera aproximado de 30 minutos y de igual manera todo nuestro personal es altamente entrenado y especializado en control de peso, algo que nos diferencia de otros lugares. 100%. Así que recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para más información y conocer sobre todo los servicios que ofrecen las clínicas del Dr. Soler. Saludos, doctor. Sabemos que nuestras clínicas cuentan con la tecnología más avanzada para los mejores resultados bajo supervisión médica. Hablamos un poquito de la telemedicina. Pues la telemedicina es uno de los servicios que cuentan nuestras clínicas para apoyar a ese paciente que ha venido a nuestras clínicas a recibir un servicio y tiene alguna duda o necesita aclarar cualquier proceso de los que está llevando a cabo. Tenemos la teleconsulta los 7 días a la semana disponible para todos nuestros pacientes, atendida específicamente por médicos entrenados de nuestras clínicas. Así es, gracias doctor. Para más información pueden visitarnos en cualquiera de nuestras clínicas en San Juan, Arecibo o el Área Sur. Si no vas a llamar al número que aparece en pantalla para que puedas coordinar tu cita ya. Gracias doctor. Muchas gracias. Bueno, hay una tecnología que es muy popular y se llama el shot bariátrico, es una de las más buscadas en los últimos meses, básicamente. Eso es así, la popularidad del shot bariátrico, básicamente estriba en que el paciente recibe la inyección del péptido aprobado por la FDA con un efecto reductor del tamaño del estómago y de igual manera quita el apetito y provoca que el paciente pueda hacer la dieta mucho más fácil y rápido. ¿Cada cuánto tiempo se puede utilizar el shot bariátrico? El shot bariátrico está indicado para el paciente promedio de 4 sesiones y no más de 6, es una sesión por semana. Así que ya lo saben, es una excelente alternativa para ver resultados permanentes y rápidos en lo que es la pérdida de peso, obviamente de la mano, de lo que es el método MIG Ultrafit. Eso es así y es una inyección sumamente pequeña que la ponemos justamente en el abdomen y fácil de tolerar y fácil de hacer. Así que ya lo saben, para más información comuníquense en los números que aparecen en pantalla. Saludos doctor, sabemos que nuestras clínicas cuentan con la tecnología más avanzada para los mejores resultados. Y vamos a hablar del éxito del sistema MIG Ultrafit del doctor Soler. Es la primera vez que en Puerto Rico existe un sistema de adelgazar que está diseñado por médicos con el fin de poder atender cualquier necesidad de adelgazar en pacientes que padecen de alta presión, diabetes, tiroides y confeccionado conjuntamente con un plan nutricional que ayuda al paciente por primera vez a tres principios, revitalizar, recuperar y poder rebajar de forma permanente. Ya saben, para más información pueden visitarnos en cualquiera de nuestras clínicas en San Juan, Arecibo y el Área Sur. Y si no, vas a llamar al número que aparece en pantalla para que puedas coordinar tu cita ya. Gracias doctor. Muchas gracias. Las clínicas del doctor Soler se caracterizan por ser pioneros en la tecnología más avanzada no invasiva. Así que cuéntanos doctor, ¿de qué se trata Trilift? Pues como bien mencionas, Trilift es la tecnología más avanzada que existe en el mercado hoy día. Somos pioneros en Puerto Rico en lograr un levantamiento facial o lo que llamamos un facelift con la tecnología de Trilift y DMS. Ok. ¿Y quiénes son candidatos para utilizar esta máquina? Esta máquina principalmente la estamos utilizando con pacientes que están adelgazando, que muestran flacidez en el rostro y queremos volver a tensar esos músculos faciales, hacer un levantamiento faciales y que el paciente pueda verse mucho más joven sin tener que recurrir a una cirugía. Excelente. ¿Y cuántas sesiones debe hacer el paciente para ver resultados? Entre 3 a 4 en promedio en el paciente promedio y los resultados los empieza a ver desde la segunda sesión. Así que ya lo saben, para más información comuníquense a los números que aparecen en pantalla. De regreso a UltraFit al día queremos agradecerles a todas las personas que siempre están sintonizados con nosotros y ahora vamos a hablar para mí de lo más importante, doctor, y es cuando llegan esos nuevos pacientes a nuestras oficinas. ¿Cómo es ese trato que se les brinda de primera instancia? Bien importante tu pregunta, porque muchas personas cuando llegan a donde nosotros, a nuestras clínicas, es porque están buscando ya una alternativa que les funcione, han tratado otras cosas calladamente, porque recuérdate que dentro de lo que es el sobrepeso y la obesidad existen algunos rasgos de personas que se sienten tímidas con la condición. Incómodas. Incómodas, que tienen algún grado de timidez social, etc. Cuando llegan a nuestras clínicas ya nuestro equipo está altamente entrenado para que usted se sienta desde que entra y da el primer paso en un ambiente familiar, en donde es bien recibido, que se va a sentir como que llegó el momento de comenzar a hacer todo lo que vamos a hacer en un equipo de trabajo con mucha esperanza, con mucho empeño y sobre todo nuestro equipo tiene un gran compromiso con cada uno de los pacientes que entra a nuestras clínicas y ese convencimiento es parte de ese proceso en todos los pacientes. Así mismo, doctor, que para mí es de las cosas más importantes porque cuando personas, pacientes en este caso llegan a nuestras clínicas, lo primero que buscan es seguridad, es un compromiso. Y aquí en la oficina del doctor Sorel, eso es algo que se te brinda al instante. Doctor, ¿cómo te sientes tú el poder recibir ese feedback de tanta gente que dice, doctor, gracias, son más de 100 mil los pacientes que llegan a nuestras clínicas con resultados que se ven, o sea, increíbles? Pues muchas personas llegan ya a su segunda visita celebrando las libras que han bajado. Obviamente hay tantas personas que nos visitan que quisiéramos tocar la campana que antes tocábamos, pero hoy estaría sonando todo el tiempo, así que como decimos en formas o cosas, pues ya el paciente viene con ese ánimo de que por primera vez ve unos cambios y eso pasa en el 99.99 de los casos. Siempre va a haber un caso que tenemos que trabajar individualmente porque el problema metabólico lo tenemos que ir trabajando de otra forma, pero definitivamente rápido nos quieren enviar fotos, quieren obviamente publicarlas en su segunda o tercera visita y es un proceso de pérdida de peso progresiva pero permanente. Y a eso es que estamos enfocados en este compromiso grande que tiene nuestra clínica. Doctor, ¿y en este caso con esos nuevos pacientes cómo es la accesibilidad de poder obtener una cita aquí en nuestras clínicas? Pues bien importante también porque muchas personas piensan que nuestras citas están para un año y definitivamente ese sistema lo cambiamos hace mucho tiempo, hace más de dos años ahora donde decidimos ampliar nuestra plantilla de médicos, nuestro equipo es mucho más grande hoy día y el paciente llega sin cita y tiene un tiempo esperado de 30 minutos o menos para verse. Tenemos otros colegas especialistas que a veces pues obviamente tienen muchas citas, el paciente tiene que esperar en una sala de espera por 6, 7, 8 horas para poderse atender y con todo el proceso ciertamente que hay de escasez de médicos, en nuestro caso tenemos una clínica donde podemos ver el paciente el mismo día en un tiempo record y darle ese servicio de 150% de calidad para poder lograr los resultados y eso es lo importante de todo este andamiaje que hemos creado para todos los pacientes. Doctor, y vienen de las preguntas que más frecuentes nos hacen y dudas, es sobre que dicen yo quiero entrar al doctor Soler, el sistema Micultrafit, pero me da miedo lo que son los costos. En este caso, el plan básico, ¿qué incluye para esos pacientes que quieren ingresar a nuestras clínicas? Pues excelente pregunta, nunca nos gusta hablar de ese tema porque a veces pues las personas son reservadas, pero nosotros tranquilamente le podemos decir a todo el mundo que nuestro plan básico que incluye la evaluación médica, todo el análisis de composición corporal computarizado, como están viendo en pantalla, todo lo que es el sistema básico del doctor Soler Micultrafit comienza en el precio de $64.99. Luego le sigue el plan Ultrafit que básicamente comienza esa visita inicial en $77 dólares y ya entonces el plan más amplio que incluye básicamente todo en $92 dólares comienza esa visita inicial. El plan es bien accesible para los servicios que nosotros ofrecemos, un plan exageradamente completo para 30 días y definitivamente lo más importante es que usted siempre va a estar siendo atendido y bajo supervisión de nuestro equipo médico, ya sea de este servidor, del doctor Soler o ciertamente de cualquiera de nuestros otros médicos que son parte del equipo. Así que ahí es que hacemos la diferencia. Somos un plan accesible. Por primera vez usted está en una clínica donde está especializada en control de peso, está viendo médicos entrenados en control de peso y que definitivamente está en un ambiente familiar donde vamos a lograr esa meta tan anhelada suya en equipo. Así mismo es doctor. ¿Y qué consejo usted les daría a esas personas que nos están viendo y todavía tienen la duda de dar ese primer paso y decir quiero mejorar, quiero tener una mejor calidad de vida? ¿Cuál sería ese consejo que usted les daría? Como estábamos explicando en los dos segmentos anteriores, tenemos un plan diseñado a lograr unas metas de salud. Número uno, unas metas que entonces el paciente por ende va a estar viendo físicamente y que definitivamente para todo tipo de paciente. Cuando nosotros programamos este sistema es para atender su diabetes, su alta presión, su tiroides y es un sistema comprensivo que incluye todos los ángulos porque ya después de 20 años trabajando con este tipo de casos y pacientes pues ya nosotros hemos visto casi todo en la parte médica y siempre ya el paciente sabemos hacia dónde nos dirigimos y por eso es que ven los cambios. Así que ¿qué le decimos a todos estos pacientes? Si nos está viendo en su casa, definitivamente ahora es el momento de hacerlo. Es la medicina del futuro. Es lo que hemos hecho con miles de personas sobre un millón de usuarios en los Estados Unidos, sumamente seguros. No hemos nunca tenido una fatalidad. Así que definitivamente parte del proceso de usted curarse o mejorar su condición es bajando de peso. Bajamos la resistencia a la insulina, disminuyen los niveles de azúcar, tiene más fuerza, más masa muscular y definitivamente comienza ese cambio. ¿A qué número se pueden comunicar, doctor? Como ven en pantalla al 787-754-1059. Si está en un área remota que no puede llegar a nuestras clínicas, a nuestras tres clínicas, entonces puede entrar a través de nuestro portal cibernético online, drsoler.net, como ven en pantalla, recibe todo nuestro sistema y comienza desde su hogar a este proceso tan importante. Así mismo es. Así que los esperamos en cualquiera de nuestras clínicas, tanto en el área sur San Juan y Arecibo. Gracias, doctor, por la información y nos vemos en un próximo programa de Ultrafit al Día. ¡Suscríbete al canal!